Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada Venom 3 el último baile para contarnos una nueva aventura de Eddie Bru junto a Venom, siendo que ahora tendrán que hacerle frente a las criaturas que Null está enviando para poder atraparlos. Por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración aquí te iré lo que pasó al final y además hablar de las dos escenas poscréditos. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Eddie y Venom logran escapar a duras penas de las criaturas que Null estén viendo para recuperar el códex, siendo que Eddie está bastante lastimado por la batalla y Venom le dice que no importa a dónde vayan las criaturas seguirán apareciendo y destruirán todo a su paso. Por tal motivo, Venom toma la decisión de juntarse con Eddie por última vez y así llamar la atención de las criaturas para que de esta forma se combinen con ellas. Al hacer esto, Venom se dirige a un lugar que expulsa ácido con la finalidad de poder quemarse y de paso explotar con todos los monstruos, no sin antes separarse de Eddie, para que él no muera en todo esto. Luego de este acontecimiento damos un salto de tiempo y vemos que Eddie fue perdonado por todo lo que hizo en las películas pasadas, siendo que ahora él está completamente solo ya que Venom no está dentro de él. Como última voluntad, Eddie logra llegar a Nueva York para poder mirar la estatua de la libertad y comentar que nunca olvidará a Venom, siendo de esta manera que se termina la película titulada Venom en el último baile. Pero tenemos dos escenas poscréditos de las cuales voy a hablar en unos segundos más. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero al final de todo, queda claro que Eddie Brooke ahora se encuentra en Nueva York, es decir que va a iniciar una nueva vida en este lugar lejos de su verdadero hogar. Pero aquí viene un detalle importante y es que como saben, en Nueva York vive Peter Parker, concretamente él se encuentra en Queens. Por tal motivo no sería loco pensar que el Eddie Brooke de este universo conozca en algún momento al chico llamado Peter Parker, el cual tendría poderes de araña. Ahora bien, en cuanto a las escenas poscréditos, hablemos de la primera secuencia, en la cual aparece Null bastante molesto luego de saber que Venom perdió la vida y por ende perdió la oportunidad de recuperar el códex. Sin esta llave, Null jamás podrá salir de su prisión, pero él dice unos diálogos bastante interesantes, que nos dan a entender que aún existe una forma de poder liberarse. Quizás tenga que ver con la existencia de Eddie Brooke, así que el camino de Null en el universo cinematográfico de Sony recién está iniciando y tarde o temprano se cruzará con los superhéroes del UCM, así que se vienen cosas muy interesantes para este personaje. Luego de esto pasemos con la segunda escena poscréditos, en esta secuencia podemos ver al barista que aparece al inicio de esta película. Como recuerdan, él fue enviado al área 51 cuando estaba a punto de tocar a un simbionte, siendo que a este personaje no le pasa absolutamente nada durante la pelea, ya que él estaba en lo más profundo de este lugar, pero lo importante viene después de su aparición, y es que a lo lejos aparece una cucaracha caminando por la tierra, cuando en eso vemos un pequeño trozo de simbionte acercarse a ella, y aquí podríamos teorizar de que se trata de Venom, el cual aún sigue con vida y de alguna manera llegará a Eddie nuevamente tarde o temprano. Por lo tanto, solo es cuestión de tiempo para tener una nueva entrega de Venom, pero lo más seguro es que eso no pase muy pronto. Como dato adicional, esta tercera entrega de Venom es el final de toda la trilogía que hemos seguido durante muchos años, incluso en la misma película tenemos imágenes de la primera entrega. En lo personal sí me gustó bastante esta película de Venom 3, tiene la misma esencia de las películas anteriores con escenas graciosas y situaciones muy caóticas, pero lo mejor para mí fueron los últimos 40 minutos de esta cinta, sin duda es una mezcla de acción con muchas escenas sorpresas de varias personas combinándose con simbiontes. Es para todo eso que yo le voy a dar un 7.8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Venom 3, el último baile. Estoy ansioso para leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te enteres en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!